En esta lección de ajedrez te traemos el venenoso Gambito Englund Una partida donde las negras van a hacer pebre al blanco con una maniobra espectacular Disfruta Hola amigos ajedrecitas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo Video Chistur Y en esta lección de ajedrez te traemos el venenoso Gambito Englund Una partida donde la negra sorprende a Blanca con una sutileza táctica Que hace pebre la posición de las pobres piezas blancas y termina en su desastre En esta partida jugada en 1930 en Cernovic con blancas Heinrich Silverman y con negra Honich En esta partida comenzó con D4 y vamos a entrar en el Gambito Englund Un Gambito bien irregular que viene de E5 Y aquí la pregunta es tomar o no tomar Una idea sería tomar, la otra sería jugar caballo C3, la otra sería jugar C3, la otra sería jugar E4 Lo más recomendable aquí es tomar peón por peón Si después de E5 por ejemplo uno recula y le da miedo tomar porque lo puede estar paqueteando Bueno, juegue caballo C3 siquiera Y si peón por peón, dama por peón, caballo C6 Me desarrollo tocando la dama, que se viene a D3 Caballo B4, dama D2 Caballo C6, G3, caballo F6 Y después de alfil G2, alfil C5 Una partida donde el blanco tiene mínima ventaja de apertura Tranquilidad Pero después de E5 lo recomendable es jugar peón por peón Y aquí hay un paquetito bien interesante, ¿no? Es cuando el negro saca al fil, el blanco juega el caballo Juegan D6, el negro esperando que el blanco le haga peón por peón Y después comete un delif Va con el caballo F6 y se desuelta en E7 ¡Uy! ¡Oh my horse! ¡Oh my horse! Peón por caballo Alfil por peón Pum, 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 pum Rey por secada, dama Una trampita el englum Que quizá ya hemos visto Y que todos deben saber probablemente, ¿no? Así que cuidado Cuidadín, diren Pero en la partida después de D por E5 El negro jugó caballo C6 Tocando el peón de E5 ¿Qué opciones tiene el blanco acá? Una, desarrollarse caballo F3 Defendiendo el peón de E5 Otra, jugar al fil F4 Defiendo el peón Pero desocupa una casilla del flanco además E4, me olvido del peón Pero abro espacio en el centro Abro juego para mi alfil de casilla blanca Así que veo relativamente adecuado, ¿no? Y el otro caballo C3 Lo más recomendado por el módulo Es caballo AF3 Y al fil F4 O sea, defendemos el peón En la partida El blanco juega caballo F3 Defendiendo el peón Si después de caballo C6 Se juega, por ejemplo, al fil F4 Puede venir G5 O sea, si usted juega el engrunt Debe pensar que debe jugar En forma agresiva De manera constante O sea, si es la movida La que está jugando Y no casa en otro estilo No juegue el engrunt Hay que ser agresivo Hay que ser displicente Osado, atrevido Y no importa que le den mate Va a perfeccionar la técnica Pero bueno G5 podría venir al fil G3 Al fil G7 Y después de caballo E3 El negro recubere el peóncito de 5 Caballo F3 Caballo por caballo E por F3 Y el blanco con una pequeña ventaja Apertura Pero después de caballo C6 Silverman prefiere jugar caballo a F3 Defiende el peón Y ahora el negro tiene varias opciones Una es jugar D5 Otra es jugar D6 Otra es jugar H6 Que es media pasiva movida O incluso jugar F6 Pero en la partida Honich juega Dama E7 Con la idea de ir aquí a B4 Después de caballo F3 Si por ejemplo F6 Que es la movida que sugiere el módulo Lo más bien pueden ir a 4 F por E5 Al fil C4 Caballo F6 Caballo G5 D5 peón por peón Caballo A5 Al fil D3 Dama por D5 En rueda corto Y el blanco mejora Este peón está hiladito Está enrocadito El rey negro del centro Así que Buenas chances para el blanco Pero en la partida Después de caballo F3 El negro juega Dama E7 Con la idea de ir a B4 Pero obviamente aquí el blanco No tiene ningún peligro Y de hecho juega al fil F4 Defiendo el peón Sin miedo de que le jueguen El Dama B4 Después de Dama E7 También podía jugarse al fil G5 Con la idea de si Dama C5 Al fil D3 Dama E7 Caballo C3 Y el blanco desarrollándose tranquilo Caballo por peón Caballo por caballo Dama por caballo Al fil D4 Dama E6 Y después de Dama D3 El blanco se va a enrocar largo Y va a tener mejor juego Cuidado Mucha más pieza de desarrollo Pero en la partida Después de Dama E7 El blanco juega tranquilamente al fil F4 Defiende el peón Y ahora el negro Tiene que jugar algo sólido Porque está con peón de menos Y una idea podría ser jugar D6 Otra idea sería jugar F6 Otra idea sería jugar Dama B4 Para dar jaque Y otra sería jugar D5 En la partida El negro juega Dama B4 Que es un poquito dudosa Después de al fil F4 Aún cuando Dama B4 Es como obvia Porque da jaque Y le pega el peón de B2 Tiene unos temas que ya vamos a ver Se podría haber intentado D6 Peón por peón Dama F6 Tocándole al fil Dama C1 Al fil por peón Y después de al fil por al fil Dama por al fil El blanco está mejor Tiene peón de ventaja Y no se ve compensación del negro Por ese peón de menos Pero bueno El tema es que después de al fil F4 El negro jugó Dama B4 Jaqueline Y está tocando el peón de B2 Y muchos asustarían Porque están pegando el peón de B2 Se cae fácil Al fil D2 Buena movida Sin asco ¿Y qué juega el negro acá? Una es jugar Dama E7 Recular Otra es jugar Dama C5 Y otra es comerse el peón Y otra es jugar Dama G4 Cambiando de lado De hecho El módulo aquí recomienda Dama E7 Y si caballo C3 Caballo por peón E4 Caballo F6 Caballo por caballo Dama por caballo F4 Dama C5 Dama F3 Y el blanco mejora Se divide en roque largo Va a quedar con mejor actividad El blanco Pero bueno El tema es que después de al fil de 2 La dama negra no se viene a E7 Sino que va por el peón de B2 Y uno se pregunta Pero bueno ¿Cómo el blanco dejó que le comiera el peón? ¿Le está comiendo la torre? Sí, pero no pasa nada Todo está controlado El tema es que aquí el blanco se asusta Y cree jugar la astuta Y por eso juega al fil C3 Tocando la dama Puta que soy bueno Dice el blanco Pero en realidad esa movida es más mala que pegarle a la mamá Que darle un chachazo al abuelo Después de dama por peón Simplemente caballo C3 Tranquilidad compadre Y si al fil B4 Torre B1 Sin asco Dama E3 Caballo D5 Tocando aquí en C7 Apenazando doblete Al fil A5 E4 Y el blanco Pero se ríe solo Gran juego blanco Fíjense el caballo G7 Al fil E2 Uff El blanco mejor Y con eso el blanco queda superior Pero A veces Uno quiere pasarse listo Después de dama por peón El blanco no encuentra nada mejor Que jugar al fil C3 Porque atacó la dama que tiene que irse Pero había una movida espectacular No había contado el blanco con la astucia de al fil B4 Pum Buena movida El al fil clavando al al fil No se puede comer la dama porque el al fil de C3 Está clavado por su colega de B4 Guau 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 Bueno dice el blanco Si me estás clavando tengo que tener fuerza Te juego dama D2 Y así te pongo más presión sobre B4 Te estoy comiendo el al fil Pero que hay un problema Después de al fil B4 Había que jugar al fil B4 Care palo Y después de caballo B4 Esto huele feo Rey de 2 Dama por torre Parece que esto es masacre del negro Dama por dama Rey por B6 Y como estamos señores El negro con torre de ventaja Ventaja no era el negro compadre El tema que después de al fil B4 buena El blanco cree que puede solucionar problema con dama D2 Pero ahora viene al fil por al fil Y el tema que al fil clava la dama Uy 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 Y si caballo por al fil se cae la torre Entonces el blanco dice Bueno para que no me coma en la torre Juego simplemente dama C3 Y te estoy atacando dama Pero 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 Se descuida la casilla C1 Que la aprovecha Honich Mete la dama en C1 y la mate Uy 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 Que lindo matecito en el englum Después de esa sorpresiva Movía sorpresa de Honich a Silverman Que lo dejó más tieso Es al fil B4 Deja la posición blanca tiritona Y este mate terrible de Honich ¿Le gustó? Si le gustó Deje sus comentarios Deje su like Y le dice el video Compártelo con sus amigos Jerezista Enseñalo a su nuevo opinión Suscríbanse a la academia Suscríbanse al canal de YouTube Invite a sus amigos Suscríbanse a la YouTube Para que seamos 50.000 100.500.000 Un millón de suscriptores Y se pueden poner en Paypal Fantástico Porque así podemos gastar más tiempo Y con la Jerez Para que usted aprenda más Y sea mejor Y mejor en su juego Estamos viendo otra sección de Jerez Que esté bien Chau 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 Chau